La iniciativa privada es muy quisquillosa, muy quisquillosa. En campaña hace cuestionamientos propios de un gremio, de un grupo de interés que busca que los que son candidatos se obliguen frente a ciertos parámetros de gobierno. Pero como aquí se trata de una reelección, bueno, pues están haciendo cuestionamientos del gobierno ejercido en el periodo que está en curso. Hay que darle importancia a todo, es que escuchar a todos, hay que atender todas las opiniones y los candidatos están en buen tiempo de hacerle caso a toda la sociedad, a toda. Desde los que menos tienen hasta los más organizados y pudientes. Esa es también una recomendación a los candidatos, escuchen a la gente, escuchen a la sociedad y ahí sí escuchen a las cámaras.